Efectivamente aumentó la demanda, sobre todo a partir de las noticias de aumento de los casos. No hay que desesperarse, pero sí estamos recomendando fuertemente el completar aquel que no se dio la tercera a la tercera, el que no se dio la cuarta a la cuarta y para aquellos que está indicada lo que es la quinta dosis o en realidad tercer refuerzo, llamamos nosotros. La campaña de vacunación venía a un ritmo muy bajito y los últimos dos o tres días entramos en una demanda bastante más alta. Los lugares de vacunación que están habilitados empezaron un poco a modificarse porque la vacuna de COVID empezó a estar en cada uno de los lugares que habitualmente se vacuna calendario. Por eso acá en La Plata, bueno, o en toda la provincia, en los hospitales provinciales van a encontrar vacunas de COVID para poder vacunarse. También todavía persisten algunos vacunatorios de los que eran específicos de COVID y también en las unidades sanitarias de cada municipio, que eso hay que averiguar en cada distrito, en qué unidad sanitaria van a estar aplicando las vacunas de COVID. Pero vacunas hay, no hay que asustarse, no hay que desesperarse porque vacunas va a haber para todos los que se tengan que dar refuerzos. Lo que se están empezando a dar nuevamente son recomendaciones y avisos cuando empezamos a ver que aumenta la cantidad de casos. Eso no significa por ahora que haya que tomar medidas restrictivas ni de ningún tipo, pero sí empezar a volver a poner en la agenda que todos fueron un poco dejando de lado las medidas de cuidado porque, bueno, si sigue el ritmo de aumento de casos, esto puede traer, digamos, cierta gravedad a la situación. Por ahora no es eso. Lo que se recomienda en este momento es que si estamos en un lugar cerrado y con mucha gente, tratemos de volver a ponernos el barbijo, el tapabocas y de esa manera por lo menos tratar de evitar un contagio en el caso de que haya alguien contagiado en esa zona.